El índice nacional de precios al consumidor sorprendió al alza durante la primera quincena de mayo al ubicarse en 0.30%, debido principalmente al avance en los precios de los productos agropecuarios y de la gasolina. Con base en lo anterior, la inflación a tasa anual remontó a 2.83%, desde 2.21%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación de los primeros 15 días de mayo es la mayor tasa para una quincena similar desde 1998. El Inegi detalló que entre los genéricos con mayores alzas en sus precios estuvieron el jitomate con un aumento de 36.18%, la gasolina de bajo octanaje con 4.50%, la cerveza 3.73%, chile serrano 19.42%, chayote 50.31%, transporte aéreo 14.19%, autobús urbano 2.14% y naranja 13.21%.